La galleta del frasco El conejo tomó la galleta del frasco ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? El oso ¿Quién tomó la galleta del frasco? El oso tomó la galleta del frasco ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? El pingüino ¿Quién tomó la galleta del frasco? El pingüino tomó la galleta del frasco ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no ¿Entonces quién? El canguro ¿Quién tomó la galleta del frasco? El canguro tomó la galleta del frasco? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Ok, ok Yo tomé la galleta Yo tomé la galleta del frasco La rica, rica, rica galleta del frasco ¿Tienes hambre? Ajá Compartamos Ok ¿Quién quiere galletas? Yo sí Yo quiero galletas Yo quiero galletas Aquí tienes Yo Sí Gracias Gracias Yo una galleta Una galleta Gracias